estamos muy contentos por lo que nos acaba de llegar al canal de el carpintero aquí en youtube pues como muchos habrán visto ya llegamos a los 100 mil a los 100 mil suscriptores karim bueno chicos quiero agradecerles porque sin ustedes esto no hubieras sido posible esto también es parte de ustedes porque también son parte de esta comunidad y bueno hace tres años comenzó esta aventura la verdad todavía no me lo creo llegó la placa llegó desde antier pero realmente no la habíamos abierto no habíamos tenido tiempo de grabar esto pero vamos a abrirla ya 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 me urge abrirla viene con unos yurex así te la entregan los de la paquetería los de ups se te quedan viendo como se nos quedan viendo como con cara de que haya y tú te la ganaste bueno estamos abriendo la estoy sudando bueno vamos a ver qué es lo que trae esto es la placa chicos obviamente ya había visto otro vídeo y trae esta esponjita para tapar todo y todo viene en inglés a ver todo bien desempolvemos el inglés toda la secundaria pues dice principalmente prácticamente nos felicita por haber llegado a los 100 mil suscriptores dice algo de que dice de recuerdo a tu primer te recuerdas tu primer suscriptor tus primeros suscriptores si la verdad la respuesta sería si mis primeros suscriptores fue la familia mi esposa este fueron los primeros suscriptores los amigos pero ahora estoy rodeado de amigos y esto es de todos nosotros dice aquí el carpi entero yo pensé que era de plástico es de aluminio es de aluminio la placa presentado el carpientero por el carpientero por haber llegado a los 100 mil suscriptores youtube wow la verdad es que esto está genial muchísimas gracias esto no lo hubiéramos logrado no es trillado decir que no lo hubiéramos logrado sin ustedes pero yo tengo una razón por la que si no lo hubiera logrado sin ustedes ustedes saben bien que esta placa nosotros nos la ganamos limpiamente jamás en tres años jamás insulté a nadie jamás tuve que pisotear a ningún otro creador de contenido no tuve que hablar mal de ninguna marca esta placa fue ganada por mis tonterías literal por mis locuras fue ganada por todas por las locuras pero fue ganado por el apoyo de ustedes porque ustedes veían que otros creadores me echaban ustedes veían los malos comentarios y ustedes eran los que entraron en el carpi no les hagas caso carpi gracias de verdad por haber estado ahí conmigo y haber este haber llegado hasta estos 100 mil suscriptores la verdad es que tres años se dice muy rápido pero son muchos vídeos que subimos y hasta la fecha trabajamos inmensamente para ustedes si carpi amigos sabemos que tenemos gracias a dios tenemos este nuestros patrocinadores pero nos ha convenido a todos porque ustedes mismos han visto han visto este las capacitaciones han visto que yo he visto por ustedes pero muchísimas gracias a karen por de verdad por esto muchísimas gracias a mi familia a mis amigos que han estado ahí siempre conmigo este incluso a la iglesia es porque el taller está en la iglesia y todo el mundo lo sabe muchísimas gracias a los carpi amigos a todos a la abuelita carpintera al papá carpintero a mi amigo galileo galilei al mayor adrián y tantos y tantos a valentín maestro de carpintería muchísimas gracias a sam porque incluso sam ya trabaja él era él fue comenzó mirando los vídeos platicando conmigo teniendo dudas y ahora ya trabaja en el taller él es el carpintero oficial de mi taller y hace dos años no tenía yo taller hace un año perdí el taller que ya tenía y ahora ya tenemos un pequeño taller donde ya trabajamos más personas y todo ha sido a base de esfuerzo sin pisar a nadie bendiciendo a todos creo que podemos ser la evidencia de que cuando se hacen las cosas bien bien nos va todo lo que haga el hombre todo lo que siembra el hombre en la tierra lo ha de cosechar y esto principalmente el ver las caras de los carpi de los carpi amigos en las capacitaciones ver la la cara de emoción de entender de mirar lo que no habían tocado y de mirar lo que no habían visto eso es algo padrísimo y los comentarios que se te acercan y nos abrazan y dicen gracias por haber hecho esto posible lo hicimos todos y vamos a continuar con esto así que pásame la botella vamos a festejar vamos a brindar por 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 este este logro que hicimos entre todos ustedes ustedes dicen cuando vienen por ella no no las guardamos bueno exactamente yo nada más les guardo la placa o estamos hablando de la botella las dos cosas bueno pues 100 mil suscriptores eso y vamos por un millón vamos por un millón nos vemos en la noche para poder festejar y celebrar juntos este logro de la comunidad de cargando salud muchas gracias chicos